Federico Escaglia y Verónica Gómez. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. Muy bien, todos muy bien, gracias. Muy bien. Y lo que pasa es que la aventura del Poseidón se viene recargado, me dijeron. Sí. Me contaron unos pajaritos. Que este fin de tienen dos funciones, dos lugares diferentes y dos de las obras insignia de este año, ¿no? Dos propuestas bastante interesantes. El viernes 13 en Biblioteca Franklin, entre dos puertas. Bien. Un drama existencialista. Es una sala de espera que tiene seis personas y las cuales van desnudando sus miserias, esperando entre la vida y la muerte una oportunidad. Entonces, es algo que te saca muy de lo cotidiano, muy de lo automático. Bien. Y, bueno, te lleva muy a la realidad. Es bastante profunda la obra. Es su tercera presentación. Y, bueno, siempre fue con sala llena y bastante aplaudida. Y para, como un bonus, tiene siempre también un par de melodías en la hermosa voz de Juliana Payne, que también es parte de la obra y, bueno, se va haciendo todo una atmósfera que te saca y te hace ver verdaderamente en un espejo a cada uno con sí mismo. Sí, me imagino, Federico, porque es estar en un momento crucial, ¿no? En un momento en el que parece que todo se terminó o tenés la posibilidad de volver a empezar con todo ese bagaje que ya traés. Entonces, ya es una situación bastante complicada para un ser humano que está en esa posición, ¿no? Ya todo lo que tengas o lo que pasas, Tebal, no tiene sentido. Te encontrás con la fuente, con la realidad misma que no podés disimular ni esconder. Entonces, se van desempeñando bastantes interacciones entre los personajes que van desnudando sus miserias y enfrentándolos a cada uno con esas cosas. Bien. Son varios personajes de diferentes, digamos, estratos sociales, diferentes personalidades, ¿no? Distintas edades. El tuyo, contame un poquito, ¿cuál sería el tuyo? Sin espoilear la obra. No. Pero para engancharlos a todos a que quieren ir a verla. El personaje se llama Eliseo y es un empresario afamado. Ah, mirá vos. Que, bueno, estuvo, tiene todo en la vida. No le falta absolutamente nada. Y hoy se encuentra en esa sala. Ajá. Sí. Donde poco vale lo que tiene. Exacto. Ah, qué bueno. Así que lo... Qué desafío, ¿no? Hace mucho que lo venís trabajando, ese personaje. Y desde enero más o menos, enero, febrero, ya lo vengo trabajando. Y es, es, hay que meterse, hay que estar, porque todo el drama necesita un valor sentimental bastante fuerte. Bien. Entonces, hay que meterse, identificarse. Oh, buenísimo, buenísimo. Ya me dieron ganas de ir a verla. Contame, ¿cuándo está esta obra en particular? El viernes 13, en Biblioteca Franklin. Ajá. El resto del elenco es Cecilia Mendoza, Eva Camus, Juliana Paín, Cristian Beteleu, Mariela Rivera, quien les habla, Federico Scaglia. Y bueno, bajo la estupenda dirección de Marcelo Villanueva Meyer. Bien, que eres el responsable de todas estas locuras, ¿no? De poner todas estas obras en escena. Muy bien. Bueno, y eso es el viernes, pero el domingo tenemos otra propuesta diferente. Sí, el domingo estamos con Bajo Terapia, en la Sala Zeta. La Sala Zeta es una obra, es una comedia de seis personajes, o sea, somos tres parejas que vamos a una terapia, donde nos encontramos que es una sesión totalmente diferente, con un final totalmente inesperado. Ah, bien. Que, bueno, no lo puedo... No, no, no. Espoilear. Espoilear, sí. Claro. Y bueno, en la parte de lo que es el anticipo, digamos, todo de la comedia antes de llegar al final, hay muchas peleas, todo lo que sucede en los matrimonios, digamos. Más allá de que somos tres matrimonios diferentes, cada uno con su... Pero la gente, como ya la hemos presentado a esta obra dos veces, es increíble cuando bajamos y nos dicen, ay, mi esposa igual, así, ¿viste? ¿Cómo se identifica con los personajes? ¿Cómo se identifica la gente realmente con los personajes? Y, bueno, y causa bastante gracia todo eso. Bien. Así que, bueno, y en la obra, bueno, nosotros somos matrimonio. Ah. Muchos problemas, un matrimonio, ¿por qué llega a la terapia este matrimonio? Por distintos motivos. Claro. Siempre es bueno hacer terapia. O sea, lo que pasa es que nosotros somos los que más tiempo de casados tenemos. Claro. Entonces, todo ese... O sea, más problemita tenemos. Ah, bien, bien. Así que, pero es una obra, bueno, muy linda. Es una obra que ha sido hasta premiada. Sí, sí. Ha sido premiada. Así que, bueno, tenemos la suerte nosotros de poderla hacer. Estamos enamorados de la obra, que es muy linda. Así que, bueno, fantástico para nosotros hacerlo. Buenísimo. Y eso, me dijiste, entonces va a ser el domingo. El domingo, 15 de octubre, a las 20.30, en la Sala Z. Bien. Es en la calle Pedro Echagüe, pasando a LEM. Bien. Dos obras de muy buena, reconocida, digamos, trayectoria. Sí. Y con estos elencos totalmente locales. ¿Cómo podemos hacer para comprar las entradas, chicos? Entre dos puertas, por Mercado Pago, con el alias Entre Dos Puertas, todos juntos, y si no, en la boletería. Bien. El Día de la Función. Es una obra de una dramaturca de Anaí Beltrán, peruana. Bien, buenísimo. Si la compro antes por Mercado Pago, me sale un poco más barata. Dos mil pesos, sí. Sí, también se pueden acercar por la oficina del Jobs, en horario de comercio, también las venden. Y también están en dos mil pesos ahí, o bueno. Para Bajo Terapia. Claro, para Bajo Terapia. Bien. Cualquiera de las dos las pueden comprar ahí. Es un precio bastante accesible para ver una buena obra de teatro, ¿no? Sí. Exacto, sí. Y sobre todo potenciar a los elencos locales. Está muy bueno tener esta cartelera tan variada de obras con artistas sanjuaninos, ¿no? Sí, totalmente. Porque hoy en día también sirve como una salida más. A veces los sanjuaninos nos decíamos, no tenemos nada, no tenemos nada diferente. Claro, nada que hacer. Claro, y hoy realmente se están poniendo muchas obras así para la gente que tenga algo más y algo diferente para hacer. Exacto. Muy bien. Entonces está hecha la invitación para dos obras que están muy bien presentadas, muy bien vendidas por los actores. Lo conocemos al director que viene hace muchos años trabajando, potenciando actores, descubriendo talentos, ¿no? Hace mucho que ustedes están estudiando con Marcelo. Sí, yo llevo varios años ya con él. Hice algunas obritas también con él y, bueno, esta obra la empezamos el año pasado. Se hizo como muestra de fin de año, pero bueno, como es tan linda, decidimos hacerla para el público. Bien, buenísimo. ¿Y por qué llegaron a las clases de teatro de Marcelo? Bueno, en mi caso, desde muy chiquita, me gustaba el teatro y, bueno, me mandaban. Antes era declamación y artesendio. Ah, sí, exacto. Así que, sí, y bueno, me encantaba el teatro. Después seguí con Oscar Kummel. Ajá, ay, legendario Oscar Kummel. Divino, divino, sí, ahí hacía teatro y mimo. Y, bueno, después por esas cosas de la vida, dejo un poquito el teatro, porque los niños, la casa. Claro, sí, se hace difícil ahora ir congeniar los horarios, ¿no? Exacto. Pero ya cuando se hicieron un poco más grandes, conocí a Marcelo Villanueva Meyer a través de mi hija, que hizo teatro en la escuela con él. Ah, mira qué bueno. Y ahí nomás apenas me enteré, lo busqué a dónde estaba y, bueno, me fui con él a hacer teatro. Tiene un carisma especial el profe de ustedes. Sí, un carisma. Y una paciencia. Admirada por nosotros. Bien. Federico, ¿vos cómo fue que llegaste? Yo hace casi dos años que hago, siempre fue algo pendiente que tenía, pero en realidad descubrí que el teatro cura, cura el alma. Consumir teatro, ver teatro, hacer teatro, en las distintas protagonizaciones y todo, te va, te libera y te vas encontrando por ahí hasta con vos mismo en ciertas cosas. Ay, qué bueno. Y me súper sirvió y, bueno, tuve la dicha y la suerte que, bueno, que me eligiera Marcelo, a lo cual estoy bastante agradecido de ser parte de estos dos, el encasos de dos obras bastante potentes que dejan mucho, dejan mucho mensaje. Bien, buenísimo, chicos. Bueno, felicitaciones entonces por haber seguido con esta pasión y haber descubierto una pasión y que las obras tengan mucho éxito este fin de semana. Bueno, el viernes y el domingo. Muchísimas gracias, están todos invitados desde allá, así que los esperamos. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Seguimos nosotros con más información. ¿Quién está allí? ¿Vos sos vos, turco? ¿Estás? He estado muy atento siguiendo todos los datos que han tirado Federico y Verónica, así que me parece que me voy a pasar todo un fin de semana de teatro, Vanessa. Se estaría, ¿no? Podrías invitar. Voy a empezar desde el viernes y voy a seguir durante todo el fin de semana. Genial, entonces. Bueno, muy bien, cambiamos de tema, vamos a la información del ámbito de gobierno.